¡Suscríbete! Por favor, si hay información. Cinco telas de jugué, por favor. Cinco telas de jugué, por favor. No, yo quiero, no, yo quiero. Tienes que tener boletito como ese. Ah, chale. Bueno, tengo boletito. ¿Dónde los venden? Allá arriba. ¿En el parlo? Ah, chale hace como puede ser su futuro. Ya, que quien quiere, y. Ah, y reen Jeff. Si has recolviado la propuesta, de cuenta que alguien cambia todo elarecho, A ver, pongan atención todos, por favor, ya vamos a liberar. Lo que van a hacer a la cuenta de tres es van a bajar su canasta y lo van a voltear totalmente sobre la arena. Si su tortuga queda viendo boca arriba con el dedo la pueden apoyar para voltearla. Ya una vez que estén en la arena de las tortugas no la van a tocar para nada. A lo mejor se va a ir hacia allá, pero es porque está el sol. Si se dejan así, no la vayan a tocar. Cualquier cosa mi compañero y yo nos encarguemos. Y nada, gracias a los que venga una ola muy fuerte, que les llegue a los pies, no se vayan a mover, por favor. Porque la ola mueve las tortugas y las pueden pisar. Entonces, eso es el bonito. ¿Cuánto está la cuenta de tres? Una, dos, tres. Mamá, tómale la foto. Voltearla. ¡Ay, se volteó, mamá! Mamá, tómale la foto a mi tortugada. ¡Tómale la foto a mi tortugada! ¿Por qué la amiga camina? ¡Volteala! ¡No, déjala! ¡No, sí, volteala! ¡A la del dedo! ¡Uy, no, no! ¡No, mejor no! ¡No la toquen, no la toquen, no la toquen! ¡César, eh! ¡César! ¡Mírala, mía! ¡Gracias, sí, volteala! ¡Adiós, César! ¡Agarra, no! ¡Volteala con sus finas, ¿verdad? ¡Mírala tú! ¡Uy, qué amor, Dios! ¡Mírala! 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 ¡Est versus! ¡ pour relate, please! ¡Oh, en César! ¡Sí! ¡Venoro! ¡Estos si fueran los neornacles, ¿veves cuando crearon en la cesárea? ¡Sí! ¡Uy, tu Bello! ¡Sí, felony! ¡Oh, oh! Dicen que el periodo ... ... ¿No? ¿A dónde vas? ¿No? Va hacia el hotel del metro.